Desde 1985 en adelante, cada 29 de marzo, miles de chilenas y chilenos conmemoramos luchando el Día del Joven Combatiente. Actos, homenajes, barricadas, velatones, marchas, cadenazos, ataques a comisarías, entre otras acciones, se realizan a lo largo de todo el país, objeto de recordar y reivindicar a la juventud que enfrentó a la dictadura. Rafael y Eduardo Vergara Toledo, Paulina Aguirre y Mauricio Mayred, todos militantes del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, simbolizan a esa generación de combatientes. El 29 de marzo es una fecha emblemática para la juventud popular. Primero, fue Mauricio Mayred, miliciano, que a los 17 años cae en combate mientras atacaban a los cuerpos represivos de la dictadura en Pudahuel un 29 de marzo de 1984. Al año siguiente, exactamente el mismo día 29 de marzo, Paulina Aguirre fue asesinada en manos de la CNI mientras regresaba a una casa de seguridad en el Arrayán. Y los hermanos Vergara Toledo fueron asesinados por carabineros en el marco de una acción que realizaban en las cercanías de la Villa Francia, con el objetivo de conmemorar la caída en combate de Mauricio Mayred un año antes. La revuelta popular de octubre del 2019 es justamente una muestra más del legado de lucha que dejaron Paulina, Rafael, Eduardo y Mauricio a las diversas generaciones de luchadores y luchadoras. Primero contra la dictadura y luego contra los administradores civiles del neoliberalismo. En dichas experiencias se articulan distintas dinámicas y procesos que permiten explicar la persistencia de esas tradiciones de lucha al interior del campo popular. El compromiso militante se expresó en una entrega total y multifacética en las luchas contra Pinochet. Esta entrega adquirió la forma de militancia en los territorios, de lucha callejera, de trabajo social y actividades milicianas y se combinó con la solidaridad de clases sentando las fases de la reorganización del movimiento popular ante los graves efectos de la crisis económica de inicios de los años 80. Así se fue perdiendo el miedo a la dictadura y a sus aparatos represivos y se fue gestando la resistencia contra las injusticias provocadas por las políticas neoliberales. Así también se fue gestando la convicción de la necesidad de construir alternativas radicalmente distinta al orden impuesto por las clases dominantes y las fuerzas armadas. De esta forma la organización y la protesta se convirtieron en el principal escenario de politización de la juventud que enfrentó a la dictadura, nutriendo con ello las diversas formas de luchas experimentadas por el movimiento popular chileno a lo largo de su historia. En esta nueva conmemoración del 29 de marzo, sin duda Paulina, Eduardo, Rafael y Mauricio viven en el corazón de la revuelta y se presentan como memoria viva en cada lucha y en contra del pacto de dominación de los poderosos, pero también están vivos en el proceso de búsqueda y desarrollo de nuevas formas de organización, lucha y alternativa anticapitalista.